El dinámico martiriano del futuro Banco de Ciudad Sarigüeya Banco de Ciudad Sarigüeya Santos Piñones Será mejor buscar a Red Este tienen que ser un trabajo de leñador loco del Dr. Cerdo Solo hay una persona en Ciudad Pájaro capaz de detener esta amenaza a nuestra ciudad El incomparable Pit Bird super dinámico pájaro del futuro Si está bien, lo llamaré por el pájaro Fono señor ¿Mi buen mensajero qué está haciendo aquí? Pensé que le gustaría una taza de café ¿Qué cosas estás diciendo? Me habías dado una taza de café Yo nunca tomo café Eso parece ser un trabajo para Pit Bird super dinámico pájaro del futuro Está bien Chuck, acabemos con ese malvado robot ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que tu rayo está agotado, Pete, lo único que tengo que hacer es activar el resto de mi ejército robótico. ¡¿Qué pasa?! ¡Suscríbete al canal! ¡Aun no contesta señor! ¡Sigue sin contestar!